Amigos, muy buenos días. Les saludo a Felipe de María. Hoy me encuentro en The Bishop School y estoy con Patti Salas de The Youth Philanthropy Council. Y nos vas a platicar algo muy interesante que está sucediendo con estos jóvenes. Están haciendo algo muy bueno. Definitivamente. Estamos muy orgullosos de estos niños. Están haciendo una labor preciosa para la comunidad y te los presento. Por supuesto. Tenemos a Jenna Gross, Margo Sovash, Cami Farrell, tenemos a María Jorgan, Alex Osarsky. Sophie Verma, James Farrell, Chiara Marmanillo y Ogi Holm. Perfecto. Bueno, vamos a preguntarles exactamente qué es lo que están haciendo ellos y que nos expliquen qué es el Youth Philanthropy Council. ¿Quién nos va a contestar, por favor? El Consejo Juvenil de Philanthropy es un grupo de chicos de San Diego que recaudan fondos para ayudar a organizaciones que dan servicios a niños de bajos recursos en San Diego. La mejor manera de romper el ciclo de pobreza es que todos los niños en San Diego tengan acceso a servicios médicos y educación. Porque queremos ayudar a los niños de San Diego. Somos vecinos y nos tenemos que ayudar. Además, no es justo que un niño que viva en San Isidro tenga un promedio de vida de 80 años y un niño en San Diego de 90. Nuestro código postal solo debe detectar a dónde va nuestro correo, no nuestra salud a cuánto tiempo vamos a vivir. Pati, ¿nos puedes agregar un poquito más cómo la gente puede ayudar, cómo se puede informar más sobre esta obra? Por supuesto, mira, el número que está en pantalla y el website que está listado son números donde ellos pueden ir y recibir más información, pero más que nada es el hecho de ayudar y de darle a la comunidad para tener más igualdad entre los niños y las oportunidades. Como ya le dijo Pati, tiene el número en pantalla, también una página de internet para que tenga más información al respecto. Y bueno, yo soy Felipe de María y nos vemos a la próxima. ¡Ayúdanos a ayudar! ¡Gracias!